Sobre el lugar de... hay etapas en que están... Hay etapas de reproducción, ¿hay alguna novedad que quiera manifestar el doctor justamente en esta época de invierno? Bueno, siguen igual que en vida silvestre, no hay ningún problema, todo es de lo más natural posible. Hay animales que justamente sus crías son en invierno, o aves, porque ahí proliferan grillos de insectos que en base de su alimentación. En ciertos monos también pasa casi lo mismo. Doctor, las personas que nos escriben en la cuenta de los confiables dicen que por favor repita el precio de las entradas, tanto para adultos como para niños, si hay algunos precios especiales ahora en esta temporada que están de vacaciones. Y también me gustaría saber un poquito cómo es esas donaciones o esos intercambios que realizan entre zoológicos y también otros zoológicos de otros países. Usted nos decía que habían, por ejemplo, mandado a la Pantera de Perú, otros habían venido de Europa. ¿Cómo se maneja este intercambio o estas donaciones? Ok, vamos primero por el costo de las entradas, doctor, por favor. El costo es tres los niños y seis los adultos, tres también personas de la tercera edad, adultos mayores. ¿Cómo llegan a sacar los animales? Por ejemplo, la Pantera nos decía, Berito, que llegó desde Perú, creo que lo que usted nos comentaba, o de qué país llegó y cómo llegó a Ecuador. Claro, en otros zoológicos, cualquiera que sea del mundo, siempre hay reproducción y la mayoría de veces. Entonces, esos son excedentes que tienden a intercambiarse con otros zoológicos, con especies que no tienen. Entonces, eso es el caso de los animales, las hebras, el camello, que es lo que se ha logrado. Adriana, de pronto, también financiar o alimentar a esos animales, en cierta forma, también se convierte a veces en una inversión bastante considerable. Por eso se necesita que vengan a visitarlos también, para de esta forma también alimentarlos, ¿no? Este es un recurso que se utiliza. Claro, porque alguien que se imagine, nomás tiene dos perros o tres perros en su casa, y debe saber cuánto le cuesta mantener esos perros. Tres. Aquí en el Pantanal hay más de mil animales de 106 de especies diferentes. O más de mil animales, Silvi. Adriana, sácame de esta curiosidad. Yo he escuchado algunas anécdotas, que en el sector de los monitos hay que tener mucho cuidado con las gorras. Porque me han contado por ahí que a más de uno, los monitos te le han llevado las gorras. ¿Esto es verdad? Son traviesos. Sí, en realidad ya se ha corregido eso, porque mucho público, pensando que son animales domésticos, animales tranquilos, ya, y entonces se han acercado demasiado y han sido víctimas de perder su celular, perder su llavero, perder sus gafas, pero ya corregimos de eso y separamos con una fosa de agua antes para que el público no se acerque tanto, ¿no? Pero igual pueden ser observados de muy cerca. Mira tú, qué linda, ¿no? Las anécdotas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Realmente creo que este no es un tour virtual, es un tour real. Adriana, la felicito, muchísimas gracias porque nos ha permitido una vez más recordar que tenemos una opción importante para poder visitar este fin de semana y todos los días que nuestros chicos puedan ir y estar en contacto con la naturaleza y con esas más de 106 especies y tantos lindos animales que nos hacen soñar muchas veces con las películas del Libro de la Selva, con Madagascar, Rebeón, no, bueno, aquí las tenemos. ¡Vuelve a la Baticueva, Adriana! ¡Vuelve a la Baticueva, Adriana Valiente! Adriana Valiente vuelve a cruzar por la Baticueva. Valorar toda esta fauna. Bueno, me han pedido otra vez que ingrese a la Baticueva, confiables, me gustaría ver aquí, me encantaría ver a Berito, a Silvia, a Gaby, sería espectacular, ¿no? Fotografiándose allí con los murciélagos. ¡Qué susto! Así a mí los grillos me hacen estar recorriendo, no quiero imaginarme con los murciélagos. Y con los grillos yo corro. Pero seguro le va a gustar, por ahí Jaimito quiere agarrar a uno también. Bueno, sin duda, muy interesante, muy interesante, un lugar digno de visitar, de conocer, de apoyar. Y muchas gracias una vez más, Adriana, por toda esta completa información durante esta visita, que no es una visita muy fácil, no una visita. Y al doctor Chiriboga también, ¿no? La gentileza de permitir que el Noticiero 1 haya ingresado. Ha sido una mañana en la cual todos los chicos han de estar ya diciéndole a los padres. ¡Ya, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exactamente! Dejen a un lado las tablets, lo que sea, los teléfonos, vamos a ver otra cosa, vamos a ver naturaleza. Es una actividad maravillosa, inolvidable, a ver a todos estos animalitos que los vieron alguna vez en una película y ahora los tienen en la vida real, ¿no? De frente, ¿no, hermano? Ese play, ese play, déjenlo ahí un rato, o sea, a respirar aire puro, a ver. No tienes que ir a la África ni un safari, lo tienes aquí, ya saben ustedes, especies que viven en otros continentes y que, por supuesto, gracias al recorrido que han hecho los confiables, hemos podido observar. Suricatas, tigres, camellos, cebras, leones, camellos. Y, por supuesto, nuestro majestuoso jaguar, ¿no? El rey de nuestra Amazonía, un lindo jaguar, una pareja hermosa de jaguares que tienen allí también. Y, por supuesto, ya saben qué le van a decir, pues, cuando lleguen al jaguar. ¿Qué le van a decir? ¿Cómo estás? ¿Hasta qué? Ay, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No le vas a decir? Ay, Gustavito. ¡Pásame un limón! ¡Pásame un limón! ¡Pásame un limón! ¡Ay, Gustavito! Ok, ok, nos estamos despidiendo. Vamos al corte, ya venimos. ¡Gracias, Nelson! Yo cuando llegué a la ciudad, que la vi de lejos, sentí una cosa también así como... ¡Uf! Ay, Dios mío, ¿qué? La palanca de cambios del camión porque me ha sentado en ella. ¡Ja, ja, ja! La vida te la compresa, compresa te la la...